...a tratar un tema serio en este programa. Vamos a hablar de la otra pandemia, la que no frena y tiene que ver con la violencia de género. Juli, en el planeta somos 7.700 millones de personas. Correcto. El 49.5% de esas personas somos mujeres. Y a nivel internacional de ese porcentaje, una de cada cinco mujeres sufre violencia de género. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Mendoza? Es lo que vamos a charlar ahora mismo. ¿Te parece? Me parece excelente. Y sobre todo, ¿cómo viene evolucionando? ¿Y qué se espera para el futuro? ¿Cuál es el horizonte del respeto, de los derechos, de lo que se ha buscado tanto tiempo? ¿Qué se va a alcanzar y cuándo? Presente porque tenemos ya a dos damas que nos van a brindar un poquito de información y de su mirada. Así es. Ya estamos en contacto con Carla Magdalani, que es coordinadora del programa Spotlight, iniciativa para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ella es de ONU Mujeres. Y también vemos en pantalla a Silvina Anfuso, la directora de Género y Diversidad de nuestra provincia. Desde ya a las dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Carla. Hola, Silvina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bien, vamos a arrancar preguntándole a Carla que dice la realidad en cuanto a esta problemática en nuestro país. Bueno, la verdad que desafortunadamente ustedes lo han señalado muy bien ahí en el graf y es la forma en la que Naciones Unidas está tratando una vez más de visibilizar en todo el mundo. Hablamos de la otra pandemia, no por equiparar la violencia con una enfermedad, porque no es así. La violencia contra las mujeres tiene su origen en un sistema sociocultural que nos pone en un lugar subordinado a las mujeres. Y esto pasa en todo el mundo, pero sí en este sentido de globalidad. Y así como hoy el mundo está experimentando esta enfermedad que es el coronavirus, hay otra pandemia que es persistente, que es la violencia contra las mujeres. Y eso, lamentablemente, no hay lugar en el mundo que esté exento, así como el coronavirus no reconoce fronteras. Y a su vez, las condiciones con las cuales, al no existir una vacuna, sabemos estas medidas de restricción de circulación, de cuarentenas, de distintas formas de limitación del movimiento, ha afectado y ha generado incluso que se incrementen ciertas tensiones que hacen que la violencia sea la realidad cotidiana para muchas mujeres, que el lugar más inseguro sean los hogares. Entonces, cuando hablamos de quedarse en casa, esto tiene otra implicancia. Y esto pasa en todo el mundo y en nuestro país, lamentablemente, no es una excepción. Lo positivo creo que está pasando en estos últimos años, sobre todo en Argentina, es una, ustedes decían, visibilizar, hablar de estos temas. Han dejado de estar en el ámbito exclusivamente de lo privado, como dice el feminismo, lo personal es político. Y en este sentido es, la violencia deja de ser una experiencia personal que muchas veces genera hasta vergüenza, obviamente, para muchas mujeres. Y hoy por hoy se habla, se lo pone en clave de derechos. Julián, muy bien, esto es un tema de derechos humanos. Y por suerte hay más redes de contención, hay mayor conciencia de esta necesidad de dar un cambio cultural real y profundo para hacer que vivamos en una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Sin dudas va a ser una sociedad mucho menos violenta. Carla, las estadísticas en Argentina, ¿hablan más o menos de lo mismo que se habla a nivel internacional? ¿Una de cada cinco mujeres padeciendo hoy violencia de género? Sí, de hecho, a ver, eso es muy difícil de estimar. Es uno de los grandes desafíos. Y en eso la iniciativa Spotlight, que está en nuestro país, que es financiada por la Unión Europea, implementada por Naciones Unidas, y Argentina es uno de los cinco países de América Latina donde está esta iniciativa implementándose, uno de los desafíos que advierte es, y sobre el cual se está trabajando fuertemente, es el tema de datos y estadísticas. Ya de por sí hay un subregistro de la violencia. O sea, menos del 40% de los casos en todo el mundo son los que se reportan efectivamente. Y, bueno, obviamente el contexto de cuarentena ha hecho más complejo el acceso a los dispositivos tanto de justicia como de seguridad. Pero, sin dudas, nuestro país tiene una tasa también de femicidios, que es la forma más extrema de la violencia contra las mujeres, sumamente significativa. Un femicidio cada 100.000 habitantes, que es un número también en la región, digamos, esto proporciona a la población, como para hablar con una estadística que es más comparable, nos ubican entre los cinco países con mayor tasa de femicidios. No con femicidios absolutos, pero sí con una tasa de femicidios significativa. Y eso, lamentablemente, se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Pero, bueno, es porque hay que trabajar mucho a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel también de la respuesta institucional. Y en eso también, afortunadamente, se han dado muchos y muy buenos pasos. Silvina Alfuso también está con nosotros. Gracias, Silvina, y queremos agradecerte porque sos nuestra referente, nuestra trabajadora local en este sentido. Quiero preguntarte sobre tres cosas que dijo Carla, o tres formas de asociar a la pandemia con la situación de género que se vive, de violencia de género. Porque mencionaba que, o yo veo que muchas veces los medios, en lo único en lo que han anclado los dos temas, es en decir, bueno, muchas mujeres ahora están encerradas con la persona que es violenta con ellas, con su pareja, o viviendo un padecimiento peor por la cuarentena. Ahora, también hay otras cuestiones. Menos posibilidad de visibilizar la lucha, que es algo que ha ayudado muchísimo en los últimos años. Y también un resquebrajamiento, una caída de términos económicos y laborales, que siempre que se disminuye el mercado laboral, o siempre que hay un golpe al mercado laboral, la que más sufre es la mujer y son los colectivos minoritarios. Digo, ya son tres cosas en las cuales la pandemia se asocia, con la violencia o con la disminución de derechos. ¿Ves algo de eso? ¿Qué ves a futuro en este término negativo, digamos? Sí, Juli, comparto lo que planteás. Lo que nosotras hemos notado es que cuando comenzó la pandemia, muchas más mujeres llamaron o se conectaron, algunas que ya se habían desvinculado con sus agresores anteriormente, por temor a, bueno, a este nuevo contexto, digamos, en relación a que pudiera existir algún tipo de violencia económica, por ejemplo, eso sí se ha incrementado. Muchas mujeres han quedado a cargo solas, digamos, de los niños y de sus niñas. Y bueno, cierta manipulación en relación a eso, como dejar de pasar la cuota de alimentos, incumplimientos, de medidas judiciales, es una de las demandas que empezamos a tener en relación a, como bien decía Carla, la falta de equidad de género, porque las mujeres se han visto muy sobrecargadas de tareas, de trabajos y de cuidados, y quizás se ha descuidado el factor económico, es decir, que no se ha tenido en cuenta que necesitan estas ayudas económicas en estos momentos difíciles, y esa es una de las demandas que más se ha incrementado. Después, respecto a la convivencia, por lo menos lo que nosotras notamos es que lo que pasó con pandemia es que se les cerraron los círculos de posibilidades, es decir, por ahí podían irse a la casa de una tía, podían irse a la casa de una vecina. Las vías de escape, digamos. Y ahora restringen, exacto, restringen esas formas porque tienen mucho miedo en relación al virus, a contraerlo o a transmitirlo. Y eso ha retraído las posibilidades de pedir ayuda. Sin embargo, es importante decir que en Mendoza hay 11 hogares, refugios, y que hay lugar, ¿no? Siempre hemos tenido lugar para que, bueno, frente a una situación de violencia, si inclusive no se animan a realizar la denuncia, porque no se han incrementado las denuncias, porque también atravesó mucho este temor de a los agresores a veces que vayan presos. Dicen, no, yo no quiero tanto, solamente quiero que baje la violencia. Y por ahí estas ideas de que puede ir preso con todo el tema del COVID ha disminuido la cantidad de denuncias. Pero eso no quiere decir que no estén soportando múltiples violencias. Como bien decías, la sobrecarga laboral, la falta de recursos económicos, y por supuesto las violencias, digamos, que están atravesadas y se han restringido las vías de escape. Por eso es importante recordar que en Argentina tenemos una línea, que es la línea 144, en Mendoza tenemos líneas de WhatsApp, tenemos correos electrónicos, y también atendemos presencialmente con turnos. En acá de España, el 16 de Ciudad, y todos los municipios tienen teléfonos de guardias y también tienen horas de consulta presencial. Siempre es mejor preguntar, siempre es mejor sacársela a dudas ante una situación de violencia, y cuando no encuentran respuestas, a veces no las tienen que buscar solas. Para eso están las instituciones, para que la podamos buscar juntas. Bueno, a Carla le consulto. Esta pandemia ha venido a pegarle duro a la lucha contra la violencia de género, porque a veces incluso no se puede seguir avanzando y hay que detenerse en lo urgente, en todo esto que va surgiendo, justamente por este contexto complicado que se nos dio. A ver, sí, sin dudas que hay una dificultad mayor. Es muy interesante esto, bueno, las calles, el haber ganado las calles del movimiento de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, han visibilizado, y eso ha sido un aporte sustantivo, crucial para el avance de derechos. No obstante eso, creo que es central lo que recordaba y planteaba Silvina, hay recursos en el país, hay recursos de atención, de asesoramiento, de información. La línea 144 es un punto de partida, una mano que está disponible, las 24 horas, es gratis. Tengas o no tengas crédito en el celular, eso a veces está bueno recordarlo, se puede llamar, no hay que ponerle asterisco, ni numeral, ni nada, es 144, y se han agitado líneas de WhatsApp, y es muy importante, es sumamente central también que existan estas alternativas al diálogo, a la llamada de voz, por llamarlo de alguna manera, porque sabemos que en contextos donde es más complejo hablar, pero que están ahí, hay un recurso disponible. Sin duda, sí, la pandemia lo que ha hecho fue poner nuevamente lo urgente, señalaban esta realidad también de la multiplicidad de tareas que solemos llevar a cabo las mujeres, siete de cada diez personas que trabajan en el sector de salud son mujeres, entonces, digamos, una emergencia sanitaria como la que estamos atravesando, los sectores de trabajo informal, que son los que han sido más golpeados por las restricciones de movimiento y el impacto económico, son en general feminizados, entonces las mujeres nos solemos insertar en el mercado laboral en aquellos espacios más informales, porque suelen ser los más flexibles, que nos permiten conciliar las tareas de cuidado no remuneradas con el trabajo remunerado, y esto también ha quedado muy en evidencia, que si bien se habla de parate económico, hay una economía que no paró nunca y que se ha duplicado, que es la economía del cuidado, y ahí las mujeres estamos en la línea, en la trinchera, en la primera línea, y sin dudas esto pone, si se quiere, en la agenda de las urgencias una dificultad, pero es importante resaltar esto, hay recursos de atención, hay formas de dispositivos estatales que están a disposición de las mujeres que lo necesitan, que esto está funcionando, incluso ha habido para los momentos de mayores restricciones de movilidad, hay una resolución específica del Ministerio de las Mujeres de Nación, que exceptúa del aislamiento obligatorio, digamos a las mujeres y sus hijas e hijos y personas del colectivo de la diversidad que necesiten hacer una denuncia o acercarse a alguna dependencia que puedan circular, que eso está, es la resolución 15 del 2020 del Ministerio de las Mujeres, es importante saberlo, porque de verdad, digamos, hay una realidad, sin dudas, una emergencia sanitaria que impone mayores dificultades en la circulación, pero eso no quiere decir que el derecho a una vida libre de violencia se haya puesto en cuarentena, ese derecho está más vivo que nunca y es importante recordarlo que todas y todas las mujeres que lo necesiten está disponible, es su derecho y hay recursos para que puedan salir de esa situación que es muy injusta, que es muy dolorosa, que es muy compleja, pero que no tiene por qué ser la única realidad. de la violencia se puede salir. Carla y Silvina, cortito para las dos así podemos aprovecharlas. Se habló mucho de que esto es una cuestión también personal, que pasa puertas adentro. El movimiento feminista y el ganar las calles, como alguna de las dos lo nombró en un momento de la charla, ha logrado avanzar sobre machismos públicos, sobre el machismo en el trabajo, logrando leyes que hagan que se les pague de manera igual, aunque todavía falte mucho. de todo ese machismo que se ve en la vida civil, es decir, en la calle, puertas afuera, ¿ha logrado disminuir fuertemente lo que pasa puertas adentro, lo que es la violencia intrafamiliar y qué piensan para el futuro? Si todo el avance bueno que vemos de lo público va a lograr hacer realmente una mella en la violencia interna, en la que no se ve y en la que al no poder ser socialmente condenada persiste. Bien, bueno, contesto yo. Yo creo que ha sido fundamental la movilización social de las mujeres para sacar del ámbito privado un problema que es tan grande, es tan grande que es mundial, que ocurre en la mayoría de las relaciones, llámese en el ámbito del trabajo, en el ámbito doméstico, en la propia calle. es decir, que creo que ha servido para que la desnaturalicemos, que digamos que esto no es natural, que lo podemos cambiar, que hay algo que podemos hacer. Yo creo que en ese sentido la movilización nos ha generado una gran conciencia y eso ha acelerado los procesos de cambio. Yo noto, a ver, hace unos años atrás siempre denunciaban la violencia física, es decir, cuando la violencia ya llegó a un grado grave, ya hay un delito, ya hay una lesión y hoy estamos notando lo que se llama micromachismo, que se animan a marcar una situación de acoso sexual, que se animan a marcar cuando privan o restringen tu libertad a la participación, a elegir sobre tu vida y se entiende como una forma de violencia, la violencia psicológica, es decir, que hay mucha más conciencia social y lo vemos en las demandas y en los pedidos de las mujeres. Y bueno, y también hemos notado que muchos más varones se animan a cuestionarse si han aprendido ese machismo y en los espacios de abordaje al varón estamos teniendo un importante número de varones que de manera voluntaria dicen repito esquemas machistas tengo reacciones agresivas que a veces yo creo que están bien pero me marcan que están mal y bueno, quiero revisarlas que quizás antes la pregunta no estaba y hoy creo que por lo menos la pregunta sí está en todos los sectores. Buena respuesta. Bien, bien. ¿Carla? Sí, que es sumamente importante lo que señalaba Silvina en relación entonces cuando se habla de violencia contra las mujeres el énfasis siempre está puesto en nosotras y incluso en la charla más cotidiana el bueno ella no se va o las dificultades y cargamos nuevamente la responsabilidad en las mujeres. La violencia es la resultante de una desigualdad estructural y eso nos involucra a todas todos como sociedad. Vamos a erradicar la violencia el día que logremos una sociedad más justa más igualitaria más libre plenamente libre de estereotipos y para eso hay que hacer un trabajo muy importante como señalaba Silvina recién desde la masculinidad con perspectiva de género por llamarlo de alguna manera y esa masculinidad que se digamos el patriarcado y el machismo han sido de alguna manera también muy injustos con los varones al marcar una forma de ser única como el proveedor exclusivo entonces si un varón pierde el trabajo es una carga distinta si una mujer pierde su trabajo en el cuidado de los hijos e hijas lo vemos reflejado en las licencias pero es también un factor de desigualdad y la verdad que a lo que apuntamos cuando hablamos de igualdad de género es justamente esto generar un vínculo igualitario y en el cual ya no hay una sociedad de privilegiados o de personas con privilegios y otras subordinadas sino digamos en condiciones en pie de igualdad y en eso hay que hacer un trabajo muy importante en forma conjunta y esto no pasa por excluir a nadie justamente e invitar también a los varones a hacer esa pregunta que dice Silvina es muy es muy alentador que empiece a aparecer es muy alentador que empiece a aparecer la pregunta y que podamos también desde el movimiento de mujeres acompañar esa pregunta y en ese sentido es muy interesante también este espacio y se agradece mucho por contar esta nosotros le agradecemos nosotros le agradecemos a ustedes que se hayan tomado este tiempo para hablar de esta otra pandemia desde la redacción 30 segundos quedan y Silvina queremos saber qué es lo que falta para que llegue a Mendoza a acompañar este programa que implica el aporte de un salario mínimo vital y móvil por parte del gobierno para aquellas personas que son víctimas de violencia de género bien le he manifestado a la secretaria Josefina Kelly que está a cargo la intención de firmar el convenio bueno estamos esperando que nos manden el convenio cuando nos manden el convenio lo firmamos y sabremos los términos en los que se puede efectivizar pero bueno estamos a la espera de que el ministerio de las mujeres nos envíe el convenio para poder concretarlo bien bien bueno excelente aguardaremos yo pensé que era automático que iba directo a todas las provincias interesante entonces la pregunta que planteas María bueno muchísimas gracias a las dos por este contacto bueno hay un camino transitado hay una pausa que ha puesto la pandemia que nos lleva a atender las cuestiones urgentes pero todavía queda un largo camino por transitar así que siempre vamos a estar pendientes del tema muchísimas gracias a las dos gracias a ustedes hasta luego Carla Maidalani y Silvina Anfuso charlaban con nosotros la primera trabajadora para ONU Argentina este observatorio y aparte algo que no nos alcanzó el tiempo para seguir hablando que era el programa Spotlight que tiene mucho de la mirada acá y bueno Silvina Anfuso que la recontra conocemos una gran laburante de la mirada acá gracias Gracias.